¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a aplicar la del huevo, pa. Vamos a meterle pasión con el huevo. A ver, ¿con el huevo gratis? Señor huevo, no tengo internet, güey. ¿Viste cuánto se tardó en girarme? Ok, hay que jugar el ojo. ¿Hay que jugar el ojo? De hecho, el ojo sí hace muchísimo que no lo juego porque no es malo, pero tiene dos pesos de vida. Así que es medio malo, pero no es mal. Pero es que, ¿sabes qué? Es reemplazable, ¿sabes? Y aparte, los otros meten daño en área y luego potencia, hace daño en área. Puah, puah, te quiebras a tus enemigos. Men, me arañó el gato, güey. Me duele bien feo mi mano, güey. Piche gato tonto. Ok, aquí se tardó a lo desgraciadísimo, así a lo perro, men, a lo perro. Como la señora, güey, cuando le digo que quiero cinco pesos de tortillapas, se tarda a lo perro, men. Y me dice, ¿quieres de las estas? No puedo decir el color, papá, pero ¿quieres de estas? Y yo le digo, no, señora, gracias. Deme de las normales, por favor. Y bueno, y se hace bien, güey. Señora God, güey, señora God. Este, Marbek, por favor, dime qué vas a jugar, güey. Llevo esperando tres minutos por partida, papi. O sea, hola, hola. ¿Y creen que mi grave digger, güey, nivel 16 intimida a la gente? Yo creo que nada, está chiquito. Ya viene, güey. Viene con el vato de los picos, así que saqué mi poderosísima arañita, God. No te confundas, Marbek. No puedes hacer una jugada sin que ya te la esté countereando, papito, eh. No te confundas. Que de hecho no es counter, porque es un uno por uno. Es un peso de araña por un peso de muffin. Pero no te confundas. Por cierto, no hay mucho nivel de diferencia. Es 14. Está muy cerca. Dos niveles a lo mucho, porque yo creo que mi araña, ajá. Mi araña también es 14. Entonces le voy a sacar nivel en algunos. Pero nosotros estamos igual. Así que, y aparte yo tengo que jugar el ojo. Que es un fobie medio debilón, güey, la verdad. No es malo, es medio débil. No ha podido debutar, ¿sabes? O sea, le falta más daño, tal vez más vida. Ojo. Hijo de puta. ¿A qué le pasó? Ok, hay que cumplir con lo que se acordó, papi. Así que la araña va y envenena a este, güey. Y así incluso lo retrasó. Ahora por Acua. Es que la cosa es que, ¿qué tal si viene por el centro el güey, men? O sea, ¿qué tal si se crea un culo y viene por el centro, pa? Yo creo que de una vez hay que tirar el ojo, ¿no? El ojo. Pega 695, güey. Lo cual honestamente es muy poquito. Pa, voy a dejar esto aquí. A ver si se le ocurre, güey. Traer al de las moscas al medio a dispararme. Que de hecho yo creo que el del ojo lo voy a tener a nivel bajo, ¿eh? 14. No, no está tan bajo. Nivelato. Se quiebra la araña. Y luego, no sé, supongo que va a curar esa... ¿Se va a quedar con la casilla de abajo? Ok. Se lo va a quitar. Ah, amigo. Te crees un culo. Te crees el culo más culón del oeste, ¿eh? Ahí lo voy a poner a este aquí en la casilla. Luego voy a meter un racho láser en el culo. Me va a conocer. ¿Verdad, perro? La vio. La vio venir. Ojo. Ojo. Se atrevió. Qué fierrudo está mi compa, ¿eh? Lo tiene gigante. Ojo. A ver. Lo tiene gigante. Pero eso es mucho daño, ¿eh? De hecho, el ojo ya casi está afunado. Pasa 7.91. Lo tiene gigante. El enemigo, Scott. A ver. Tuki. Si me lo puedo quebrar, pa. De la hermosa cantidad de dos ojazos y un Juan Cañones. No. Puedo poner un zorro aquí, pa. Y perdería el zorro. Pero luego él perdería otra cosa. Así que va. Lo firmo. Lo firmo. Lo firmo. Lo firmo. Tuki. Ojo. Ojo. Aún no puede ser derrotado, pa. Esto por aquí. Y ya dejo este aquí, men. Porque podría servirme para atacar después. Puede venir a quebrarse al zorro, pa. Pero él perdería algo, men. Y si pierde mínimo a este, pues ya es un 3x3, ¿sabes? Sigo teniendo ventaja, pa. Porque él perdió 4. Oye, él perdió 4 solo por lastimarme, güey. O sea, qué tonto. Ya perdió. Pésimasjugadas.com, güey. Perdió 4 pesos solo por hacerme daño, ¿sabes? Daño que me voy a curar, obviamente. Bueno, voy a gastarme un muffin, yo creo, ¿eh? O como la béisbol, pa. 7.98, men. Si logro poner mi ojo en medio y tiro un ataque así con el zorro basado. Ese no me lo puedo quebrar ya, güey. No me lo puedo quebrar ya, güey. A ver. A ver, papito. A ver, mi amor. A ver. ¿Qué le va a salir? A ver, mi rey. Tuki. 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 Regalito, pa. Era de regalito. Ahí está. Regalito. Y para... Necesito prepararme, güey. Porque el vato va a venir bien bestia. Entonces voy a tener aquí listo esto, güey. Yo creo que este es el fin del ojo, ¿eh? Si te doy una estopa, yo creo que este es el fin del ojo. Va. Necesita dos golpes. Entonces, no. No es el fin del ojo. Es el fin del piedroso o el zorro. O los dos. Pero no es el fin del ojo. El ojo es gota. La va a cargar. ¿Cuánto que va a terminar siendo el MVP de la partida, pa? Porque ya pegó un chingo, ¿eh? Ya pegó dos veces hace rato y ahorita pegó otra, pa. Va a ser el MVP. Ok. Y si se funa el zorro, men. Me parece muy mala jugada porque va a acabar comiendo daño. Y se lo van a jalar, ¿sabes? Alguno de sus ojos va a caer, pa. Se tiene que funar al güey de las piedras, güey. No seas tonto, Marbeck. No te confundas, pendejo. Tienes que funarte al de las piedras. Ay, Dios mío. No me fijé en eso. Sí es cierto, güey. ¿Por qué no se me ocurrió que iban a hacer eso? Bueno. Pierde la víbora. Pierde la víbora, creo yo. Porque con tres pesos ni en pedo te quiebras al de las piedras. Bien. De hecho, al de las piedras incluso lo puede... Digo, a la... A la víbora la puedo ignorar, ¿eh? Al único que sí me tengo que quebrar es al otro pendejo. Al de la víbora... ¿Cuánto? A ver. ¿Tuki? Le damos los dos. Eh, dos cincuenta y tres. ¿Cuánto pega el... No me lo bajaría, pero sí hago esto. No, no tiene sentido porque él puede jugar al de las piedras, pa. Y con eso es el arma. Hay que quebrarnos a este tonto. ¿Tuki? ¿Tuki? El ojo ha caído, pa. Pero esta partida será en su hijo de puta. Eh... Ven. Quiero oír tu voz. ¿Qué temazo, güey? El del mago de Oz, güey. El de Venkir. Yo creo que le pongo una pared aquí, ¿no? Para observar. Así. Le pego a este con este. Tuki. Y... Con los cuatro pesos que me quedó... Mira, acaba de sacar el payaso, güey. Así que voy a sacar la víbora esta. Tuki. Y Tuki. Y ahí la dejamos. Ahí la dejamos, papi. Ahí. Creo que acabo de hacer una jugada muy, muy mala. Me vale ver... Ya está hecha. Ya está. Es que sí creo que fue muy mala, ¿eh? Porque esa víbora, ¿qué, güey? Y de hecho esa piedra sí le va a estorbar ahorita, men. Pero a mí también me estorba. Entonces es medio mala la jugada. De hecho... De hecho, todo tontito. El rival aquí podía venir y romper esta piedra para jalar el payaso hacia adelante y quebrarse al piedroso. Pero se va a quebrar el de allá arriba. Me parece perfecto. Me parece perfecto porque así este ya se va a ir con el fuego. No mames. Ya valió, güey. Me sacó la papa, güey. Me sacó la papa, güey. Ya valió. Ya. Ya. Ya fue. Dimos lo mejor que pudimos. Nos sacaron la papa. No hay manera. No hay manera de ganar esto, carnal. Se acabó. Se acabó. No hay... Ya te caes, porfa, güey. El de los picos es demasiado god, eh. Siento... Ya. Ya se cae por fin. Nah. Ya no le voy a ayudar a romper la piedra. Creo que le estorba más a él que a mí. Con trepeso... Puedo jugar a las trampas, eh. O le hago la misma para de... Bueno, pues cae el poderosísimo elote god. Ay, güey. Me dio hipo. El poderosísimo elote god, guacho. Así la dejamos. Y me quedan cuatro pesos, men. Perfectos para un moco. Creo que ya no va a ser el estelar el ojo, eh. Hagamos nuestras apuestas. ¿Para creer que sea estelar el ojo? De hecho, estoy empezando a creer, güey, que debí de haber rushado, ¿sabes? Ok, me acabo de romper el muro, pa, y sacó el cobillo. Acabo de pensar que haber rushado no hubiera estado tan mal, güey. Hubiera metido como mil de daño por turno, pa. Ya está ya prácticamente con Dios. Ok, sacó la piedra. Voy a sacar el moco, pa. Ya no le alcanza para... Bueno, sí, puede sacar un cacadrilo para mover al moco. No me importa. No me importa. Me vale ver... A mí me vale ver... Voy a sacar el moco, God. ¿Tuki? ¿Tuki? Hoy me atrevía más, pa. No saqué el moco. Saqué la tortuga, güey. Men, vela, güey. Tiene tres mil de vida a nivel doce. Está loca. La tenemos que follar. Está loca. Es un monstruo. Es una destrucción. De hecho, yo creo que poniéndola en el centro, pa, ya es inmortal, pa. Ya gané. O sea, fíjate. Pones en el centro la tortuga, güey. ¿Quién se la va a poder quebrar? Y de hecho, ya sacó su último. Fobi, pa. Va a ser este de... Ajá. Ajá. Me tengo que quebrar esto 100%, pa. Así que el último golpe se lo tiene que dar la... La... La víbora. Ahí está. Víbora basada. Luego... No vendría mal, güey, ponerle otra pared ahí en medio, pero... Creo que no es momento. Vamos así. Vamos así. Y... Quiero a este donde esté el elote, güey, si te soy honesto. Pero bueno, ya fue. Con que ponga en medio la tortuga se acabó, güey. Porque no hay nadie que vaya a poder funarse esa tortuga si está en medio, pa. Nadie. Nadie va... Ok, me voy a comer una trampa. No importa, my friend. My little friend. No importa. Vamos a acabar con esto, padrino. A ver. Tortuga se va a comer una trampa. Sabido, pero me vale volver. Sac. Ahí andamos. Luego... 1600. Vamos a acabar con esto ya. Me pongo por acá arriba. Me pongo aquí. Pongo una pared. Ajá. Luego me vengo aquí. ¿Me qué? Ahí estamos. Y le dejamos. Esto es un GG para... Ay, me comí una trampa. No me lo esperaba. Esto es un GG para el de las piedras, pero el vato ya no tiene cómo llegarme. Ni modo, mi rey. Te puedes ir a dormir. GG, señor piedra. De hecho, creo que debí de haberse intentado quebrar con la papa para el moco bicho ponerlo y recuperar la casilla. Creo que le venía mejor. Pero ya nadie te salva, pa. Nada te salva. Eh, perro. Ya no puedes hacer nada, mi amor. ¿Cuánta vida tiene la planta? Mil. Y mi coso este pega 800, güey. ¿Te fijas? Papi. Padrino. No sé por qué está intentando salvarla, güey. Si ya nada más es cosa de... De hecho, mira esto. Mira esto, sí. Mira esto. A ver. Pongo la tortuga aquí. No se la puede quebrar. Le pongo una trampilla por aquí. Me quedo con este aquí. Y ya está, ¿no? ¿O todavía no? Ah, ya está, mira. Tortuga God, papi. Te dormiste, mi amor. El ojo te cegó. Por cierto, ¿cuándo va a empezar el perro evento de los zombies versus los monstruos, pa? A ver qué tal este se pase, güey. Es que... Que ganas, eh. Todavía no hay nada, güey. Me aburro. Ah, actualicen algo. Ah, güey. Ah, güey.